¡Buenos días amigos! 4 de la mañana saliendo aquí en la embarcación Taipan La compañía Raúl Saludos Raúl Saludos Alanda Capitán Gallito y ahí ya tenemos a Capitán Arnulfo Vamos a hacer un scouting Vamos a explorar a ver cómo están las condiciones para el torneo del Fútbol Yates de Veracruz emisión 2024 Nos vamos a ir a la boya que está frente a Roca Partida Estamos a 51 millas Vamos a ver qué podemos llevarles a ustedes entre Atúnez, Marli ojalá se les cuede por ahí algún dorado Dorado, Guajo Guajo Verdad Vamos a buscar a ver qué nos encontramos Un par de rayos, tormentas Esa por lo visto no la vamos a aliviar Ahí se ve en el camino pero ahí vamos a darle Bueno Pues ya está, somos un equipo de 4 Este, Betín se quedó, tiene un compromiso Pero el equipo está funcionando Vamos a llevarles unas buenas tomas de este día No se vayan, que se supone bien buena ¡Felizete! ¡Felizete! ¡Condas! Súbete Con estates bueno amigos ya llegamos a la boya ya estamos aquí tratando de encontrarnos ya vimos los atunes paramos para cambiar señuelos y acomodar bien las cañas y los tangones y empezaron a brotar los atunes allá está raúl con una caña de spinning un poco grande y el gallo tiene su caña aquí bueno observen que tiene la maniguela para zurdos bueno para la mano derecha entonces yo no me acomodo con la mano derecha yo me acomodo con la mano izquierda ahora el carrete pero empezamos a ver los atunes saltar después se bajaron y le dije raúl raúl vete a la prueba a tirar mientras aquí limpiamos y organizamos todo agarré la caña del gallo y la tiré cuando cayó me di cuenta que estaba el carrete al revés la maniguita y bueno pues como pude empecé a jugar en el popper y aquí a 10 metros salió el atún atrás del popper cuando nos dios de imaginar ya son volados no prendió no prendió ya ha sido tirí 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 y ahorita volvemos a armar los señuelos y ya estamos trolleando les voy a enseñar salieron enfrente ya vieron salieron enfrente de los atunes vamos a ver y Gracias por ver el video. Ya se tira el primero. Ahí jálalo Raúl sin sacarlo. Ahí viene el primero. Primero tontito negro. O puede ser una barracuda o un guaju. Porque estamos pegados a la boya, miren amigos, ahí está la boya. Creo que es una barraca, eh. O un guaju. ¿Es guaju o es y el gancho? Ah, no, es una barracuda. Ah, claro, ya ven amigos, mirenla, ahí está. La primer barracuda. Va a morder el otro líder. Eso, mira, ahí está el otro líder ahí. Vale, flaco, vamos a ocho nudos. Vamos a destrabarlo amigos. Vamos a ir a la barracuda. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con la toma de la cámara apagada Pero volaron alto ¡Uf! ¡Gracias por ver! Miren amigos, los atunes, ¿los vieron? Aquí vamos a hacer la labor todo el día Miren, allá están al fondo los atunes Atunes, aleta amarilla ¿Ya vieron? No tardan en sonar alguna de las cañas Y el gallo y Raúl y Arnulfo Vieron un marlin en la superficie Comer Por eso se fueron a la proa Vamos a ver si Si tenemos una muy buena suerte De llevarles una buena pelea Ah, mira, ahí está No, es la sarda Es el tiburón ballena, amigos, miren Es un tiburón ballena Mira, le tiró Le tiró, le tiró Ya estuvo Bien, bien, muy bien gallo Muy bien Dale a la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¡Eh! ¡Se viene tirando! ¡Se viene tirando otro! ¡Dale! ¡Dale avante! ¡Dale avante! ¡Aquí ya trabé uno! ¡Aquí ya está trabado uno! ¡Ya trabó un lujo! ¡Ya! ¡Se soltó! ¡Aquí ya está trabado! ¡Cállale Raúl! ¡Saca! ¡Estoy filmando yo! ¿A cuál? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sígule! ¡Sígule, sígule! ¡Sígule, Rufo! ¡Sígule, sígule! ¡No le pares! ¡Olvídate de aquel! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Se le viene tirando! ¡Es un Marlin! ¡O son los atunes! ¡Son atunes! ¡No le bajes el freno, Raúl! ¡Ahí viene atrás! ¡Mira atrás! ¡A la izquierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Es un Marlin! ¡Mira! ¡Se le vienen tirando! ¡Ahí está la otra! ¡Ahí está esta! ¡Mira! ¡Quedó! ¡Quedó! ¡Se le viene tirando! ¡Déjalo que... ¡Lo suéltate en ti! ¡Sí! ¡Déjalo que reviente! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Pero! ¡Aquí! ¡Aquí tiene Raúl uno! ¡Espera! ¡Sigue un poco! ¡Aquí tiene Raúl uno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira allá! ¡Allá siguen saltando, mira! ¡Es que le comió el chocón! ¡Fue el Marlin! ¡Fue el Marlin el que le comió! ¡Fue el que le comió el Marlin! ¡Pero se me salvó! ¡Sí! ¡Te vi! ¡Te filmé! ¡Te filmé! ¡Yo pensé que era tú! ¡Le caí enfrente y le pegó el espagazo! ¡Te sacó el picotazo! ¡Lo vengo! ¡Lo vengo! ¡La segunda la repitió y lo agarró! ¡Lo venía! ¡Está filmado! ¡Está filmado! ¡Vamos a ver, amigos! Bueno, ya vamos a parar para sacar el tatum ¡Sí, sí trae! ¡Pero nada más en avante! ¡Para que no te vayas a enredar, flejito! ¡Sí, coño! ¡Era Marlin! ¡Venía Piki! ¡No lo viste! Este, ¿sabes qué? No amerita cinturón, pero sí amerita gancho ¡Pásate para acá! ¡Todo bueno, amigos! ¡La acción! Ya era justo que le lleváramos algo de acción Ahora, este atún no es grande Lo importante aquí fue ¿Aquí? Hay que ver el video ¡No! ¡Acá ahí no se le tiró al Marlin! ¡Yo lo vi clarito! ¡Sí! Mira, este es un... Bájale con una máquina flaco para que... A ver, viene Viene este Este lo llevo para acá, de este lado ¿Dónde está? Voy a cortar, amigos, para ayudar A ver Eso Eso, muy bien Excelente Atún, aleta negra Bueno, voy a... Ahí está, mira Bueno, amigos, tuvieron emoción ahorita Así es la pesca Levantamos solamente una, que una aleta negra Está de buen tamaño, pero solamente uno Y el gallo prendió un Marlin con el... con el... con la caña de spinning de la proa Estaba junto... salió de donde estaba la sarda Y se nos venían tirando los atunes y un Marlin chiquito, pero venía Por eso no se trabó Eso es lo que pensamos Pero... los señores eran grandes Ahorita cambiamos, enseñamos más chicos Y les voy a enseñar... Mira, Gallo Ayuda, me vamos a enseñar lo del... Lo del... lo del... Yo siempre pongo un... un anzuelo tipo llamador Este es un Black Bar Launch Pero... este lo tengo armado con dos anzuelos Tenía Armado con dos anzuelos Y miren Las faldas que le hacen falta Y se llevaron El cable de acero Hay que ponerlo de 900 libras Este ya Esto fue seguramente un guajo muy grande O un tiburón maco grande Este... pero bueno Así es esto Solamente logramos una tuna letra negra Y... Nada más Vamos a insistirle Porque la verdad es que sí está... Está muy interesante esta zona Este... Estamos desconcertados con el asunto del... Del señuelo grande Del llamador Al suelo llamador Yo no tiro Yo no vuelvo a tirar un llamador que no tenga el suelo Y mira lo que pasó hoy Yo dejé de utilizar el Lighting Ball de Braid Dejé de utilizar el Wish Doctor de Pacula Porque de repente los perdía Y yo no sé No he sabido así Nada más se siente el movimiento en la lancha Que llegan y se lo comen No sabemos si es un maco Un tiburón maco Grande O un guajo muy grande Pero ya si he perdido dos o tres Y bueno Hoy Con este señuelo Eh... No tiene mi... Un par de meses que lo... Este va a cirugía Con cable de 900 libras Ya no de 500 De 900 libras De modo Así es esto No se vayan que se va a poner bien bueno esto Ajá Miren amigos Un cachalote Vamos a ver si me puedo acercar para que lo vean Y va a ser muy... Muy padre cuando... Cuando se sumerja Cuando se sumerja saca la cola Muy bonito Vamos a ver si... Si la saca Pues no Creo que no Ahí se quedó el... La marca de su... Yo creo que se bajó como dos o tres metros Pero no... No se sumergió de... De lleno Es muy común verlos aquí en... En las costas de Veracruz Oye de repente a lo mejor viene un Marlin por ahí cerca de él o... O un buen atún verdad Un buen dorado Vamos a darle una vuelta aquí a ver si... Si de repente sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es de las maravillas que tenemos aquí en Veracruz La fauna marina es maravillosa El poder presenciar estos cetáceos Diría la bióloga Ibiza Odonto... Ay dentados son dentados tienen sus dientes se me fue la palabra vamos a preguntar a la bióloga Ibiza que le mandamos un saludo igual a Manolo Fernández que es un apasionado investigador de los cachalotes y los bifines y la fauna marina es importante también comentar no molestarlos recordemos que este es su medio de su casa y los intrusos somos nosotros es maravillosa la naturaleza para observar y respetar ahí viene el marlin dando vueltas ahorita va a comer ahí viene el marlin señores viene siguiéndolos ahorita come no quisimos gastarnos la suerte para el torneo vamos a ver miren amigos en esto se transformó el atún que sacó Raúl gracias Raúl te quedó poca madre gracias gallo capitán flaco chinga no te despenes o que